Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Antes de pasar al vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Mira mi vídeo hasta el final para estar informado de todos los detalles. Aslen Ber, una de las estrellas más brillantes del mundo del cine y las series de televisión turcas, sorprende a sus fans con las imágenes en forma que comparte en las redes sociales. Especialmente el hecho de que recuperó su antigua forma poco tiempo después del nacimiento atrajo la curiosidad de muchas personas. El camino seguido por Aslen Ber es un método eficaz de pérdida de peso preferido por nombres famosos de todo el mundo. Este método, que también utilizaron estrellas de fama internacional como Adriana Lima, Ajeberi y Mónica Bellucci, jugó un papel importante en la increíble transformación de Aslen Ber. A medida que se acercan los meses de verano, aumenta la búsqueda de pérdida de peso. Esta dieta, que es un método de pérdida de peso popular en los últimos tiempos, también es la preferida entre las celebridades. Se ha revelado el secreto de la famosa actriz Aslen Ber, que en los últimos años perdió peso con una dieta cetogénica para lucir en forma incluso cuando estaba embarazada. En Ber logró su objetivo reduciendo la ingesta de carbohidratos y aumentando la quema de grasas con la dieta cetogénica, que también es la preferida por las estrellas de Hollywood. La dieta cetogénica tiene como objetivo poner el cuerpo en cetosis limitando significativamente los carbohidratos y aumentando el consumo de grasas y proteínas. En esta dieta, en lugar de alimentos que contienen carbohidratos como pan, arroz y pasta, se consumen alimentos ricos en grasas y proteínas como pescado, mantequilla, aceite de oliva y carne. El objetivo es la pérdida de peso porque el cuerpo tiene que quemar grasa para proporcionar energía. Celebridades como Adriana Lima, Aye Berry, Mónica Bellucci también mantienen su forma y adelgazan con la dieta cetogénica. Consejos como proporcionar la mayor parte del plan de nutrición con grasas saludables, una ingesta adecuada de proteínas y limitar la ingesta de carbohidratos aumentan la eficacia de la dieta. Muestra de lista de dieta cetogénica. Desayuno. O 2 huevos. O 2 lonchas de tocino o jamón. O rebanadas de aguacate. Almuerzo. O pechuga de pollo a la plancha con ensalada, lechuga, rúcula, pepino, tomate cherry. O salsa elaborada con aceite de oliva y jugo de limón. Cena. O filete o salmón. O espárragos y brócoli, ligeramente asados o al vapor. Bocadillo. O unas rodajas de queso cheddar o rodajas de pepino rellenas de mantequilla de maní. Bebidas. O mucha agua. O té verde o café negro, sin azúcar añadido. Recuerde, la dieta cetogénica es una elección personal y es importante consultar con su proveedor de atención médica. El metabolismo de cada persona es diferente y puede haber situaciones en las que una dieta no sea adecuada para todos. Cuide su salud y determine el programa de nutrición más adecuado con el asesoramiento de expertos. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.